Dime que me amas aunque sea mentira No puedo negarte los celos me están matando Y dile en su cara que han por mis suspiras Me parte el alma no volveré a verte Y dime que me amas aunque sea mentira Sabes que no hay nadie como yo Y dile en su cara que han por mis suspiras Si te engañas no me olvidarás Está claro que tú mereces a alguien mejor No sé qué vaya pero no hay otro como yo Oye ma dame otra oportunidad Sabes no soy así solo tú me haces rogar Mirándome al espejo y peleando con mi ego Si entre más me alejo más te pienso Dime cuál fue mi error Si mi único delito solo fue amarte Hoy soy el perdedor Y él me ha robado el truco para enamorarte Y dime que me amas aunque sea mentira No puedo negarte los celos me están matando Y dile en su cara que han por mis suspiras Me parte el alma no volveré a verte Y dime que me amas aunque sea mentira Sabes que no hay nadie como yo Y dile en su cara que han por mis suspiras Si te engañas no me olvidarás Y si te da la gana de volver a verme Estaré disponible para contestarte Yo sé que por tu parte